Hola amigos, esto que acabáis de escuchar es una bocina casera, totalmente casera, con materiales muy fáciles de conseguir y es posible que el sonido que habéis escuchado en la intro no se corresponda con la verdadera intensidad del bocinazo, pero bueno, os podéis hacer una idea. Lo alucinante aquí es, ¿qué es lo que produce ese sonido? Pues un simple trozo de una vulgar bolsa de plástico, aquí lo tenéis, ahí tenso como un parche de tambor sujeto con esta abrazadera y si introducimos esta pieza, bueno esto está suelto, ahora haremos una bocina de una pieza. Si metemos esto aquí veremos que... ¿Y esto cómo funciona? Bueno, son dos partes, esta que es la que realmente produce el sonido como ya he dicho con estas membranas de plástico, esta lo único que hace es amplificar el sonido que sale por ahí, como veis no lleva ningún mecanismo ni nada, simplemente es el cuerno de plástico. También serviría esta del chino, si lleva pito hay que quitárselo, solo queremos la corneta. Funcionan ambas, las he probado las dos. Bueno, en cuanto a esto, pues es un tapón de PVC, de lo más normal como este, al que le hemos hecho un taladro ahí en medio para que pase esta pieza, esta, y otro taladro aquí para un tubito que es por donde soplaremos. Bien, cuando metemos esto por aquí, ¿qué podría ser esta pieza de PVC? Perfectamente, cualquier tipo de tubo. Ahora veremos por qué he elegido la opción roscada. Va a tener muchas ventajas. Bueno, cuando metemos esto aquí, vemos que debe presionar ligeramente ese tubo, más o menos, esta membrana. Es importantísimo el nivel de tensión que ejerzamos sobre este plástico porque la calidad y la potencia del bocinazo dependerá de eso. Por eso he usado esto roscado. Podremos ajustar ese parámetro muy, muy precisamente. Y los materiales que necesitamos, ya veis que es muy poca cosa. Un tapón de PVC que podemos conseguir en una tienda de fontanería. También en esa tienda un racor para depósito con su correspondiente tuerca que, como veis, es más fina de lo habitual. Bien, también una abrazadera que sea capaz de entrar en este tapón para presionar el plástico que sacaremos de una bolsa de plástico. Procurad que sea una bolsa de plástico de calidad duro, no estas nuevas que están haciendo ahora que se rompen con solo mirarlas. Buen plástico. Este tubito que pondremos aquí en un agujero que haremos para soplar a través de él. Y finalmente esta trompetilla que ya sabéis que no lleva nada en su interior. La podemos sacar de la trompeta de un chino. Por cierto, aprovecho para saludar a Paco y a Juan de Sudifon, un establecimiento de fontanería aquí cerca de mi casa, en donde me atienden muy bien y siempre tienen todo lo que necesito. Un saludo. Empezamos ya con el montaje. Esto se hace en un momento. Comenzamos con el tapón de PVC. Le vamos a hacer aquí un taladro para que pase esta pieza por aquí. Aconsejo una broca de corona ya para estos diámetros tan grandes. Velocidad no muy alta. A ver. Presentamos la broca. Ya le he hecho una marca en el centro. Presentamos con la broca. Eso es. Ahí. Bien. Y ahora vamos a hacer el agujero para el tubito de soplar. También hay una marca de sopleta. Ahí. Muy bien. Estupendo. Ahora vamos a poner esta tuerca aquí, sobre la cual se roscará esta pieza. Tenemos que tener cuidado de no poner mucho pegamento porque si se esparce e invade la rosca, esta la inutilizamos. Y este pegamento fragua bastante rápido. Así que primero una pequeña cantidad. Vamos a ello. Pues nada, ponemos esa pequeña cantidad de pegamento. Vamos rapidito porque esto fragua muy rápido. Bueno, vamos ya. Ponemos esta pieza aquí. Y roscamos un poco. Y ahora dejamos caer y apretamos. Lo tenemos así. Después completaremos el pegado poniendo más pegamento aquí ya más abundante. Por cierto, habréis visto unos pequeños agujeros ahí que no son pasantes. Los he hecho con una broca de un milímetro para que el pegamento agarre mejor y que no se suelte esta tuerca por torsión, por el esfuerzo de torsión. Este material, el PVC, tiene un poco de mala sombra con los pegamentos, pues hay que ayudar. Han pasado unos diez minutos. El pegamento no está del todo seco, pero ya ha fraguado bastante. Vemos que al mover esta pieza, pues no se mueve la tuerca. Así que voy a sacar esta pieza. Ya está centrada la tuerca para poder apoyar esto así en la mesa. Y ahora con más pegamento vamos a cubrir sin miedo el perímetro de la tuerca para que no se suelte nunca. Vamos. Y ahora ya con esta cantidad bastante mayor de pegamento, así, pegamos a base de bien. Y ya pues vamos a poner también aquí el tubo por donde se sopla. Pues nada, ponemos el tubo y lo sacamos un poco así de más. Así. Y ahora ahí vamos a poner el pegamento. Y ahora lo sacamos un poco, con lo cual el pegamento entra dentro de la pared y se supone que se quedará ahí bien fuerte. Lo dejamos secar por lo menos una hora. Bien, el pegamento ya está seco. Vamos a poner ahora esa membrana de plástico aquí para dejarlo como esto. Y para eso ya os comenté que mejor una bolsa que sea de plástico fuerte, la abrimos y metemos esta pieza con la abertura hacia arriba. Bueno, de una bolsa se pueden sacar un montón de trozos para hacer varias bocinas, pero bueno, voy a utilizar la parte central. Así. Esta es la zona abierta y entonces, si es necesario, rompemos aquí para el tubito. Vale. Y ahora de aquí apretamos. Sin miedo, ¿eh? Que no se rompa esto, pero esto tiene que estar tenso. Apretamos. Apretamos. Así. Y ponemos la abrazadera que ya está seleccionada a una apertura. Y en una operación que necesitaríamos tres brazos, intentamos cerrar esto. Sin dejar de presionar aquí con la mano que esto no se destense. Vale. Esto está más o menos centrado. Terminamos de apretar. Sin miedo, ¿eh? Que esto no se va a romper. Ya podemos soltar y terminamos de apretar. Ahí estamos. Ahora con unas tijeras vamos cortando el sobrante de la bolsa. Y para darle un mejor acabado, con un cutes, así vamos cortando a ras de la abrazadera. Que no se queden aquí estos flecos tan feos. Y este ya es el aspecto que presenta esta pieza totalmente terminada. Ahora vamos a unir esta pieza que entra aquí a rosca. La vamos a unir a la corneta. Como esto no tenemos interés en desmontarlo. Vamos a hacer una unión definitiva con un buen pegamento. Bueno, pues vamos a poner el pegamento aquí. Y tenemos que centrarlo. Vale. Lo dejamos secar. Y ahora ya es el momento de poner esta pieza que va a rosca en esta tuerca que pusimos aquí en el interior. Y vamos a ver ahora la bondad de este sistema. Que nos va a permitir ajustar con mucha precisión la tensión o la fuerza que ejerce este tubo sobre la membrana. Bueno, vamos metiendo hasta que veamos que por ahí se nota que ha llegado. Hay que ponerlo casi todo. Bien, ya vemos que ahí se nota que está empezando a presionar. A partir de este momento iremos soplando y probando y girando un poco hasta obtener la mejor pitada. Vamos a ello. Y ahora ya con este tubo introducido rozando la membrana empezaremos una serie de pruebas. Pitada, giro, pitada, giro, pitada, giro hasta que obtengamos un buen bocinazo. Nada. Giramos. Ya quiere. Giramos. Mejor, pero no. Ya empieza a estar bien. Mejor. Más agudo. Y también fuerte. No conviene tensionar mucho la membrana. Así más. Yo creo que lo vamos a dejar un poquito menos así. Correcto. Dos consejos. Uno, poner aquí en esta pieza metálica una gota o dos de cola blanca para impedir que esto se mueva y se desajuste. Esa misma cola blanca nos impedirá que en un futuro podamos moverla ya que no es un pegamento muy fuerte. Y segundo, poner aquí un tapón. Este lo he sacado de un bote de cosmético. Aquí pegado simplemente al que habrá que hacerle un agujero grande aquí. ¿Esto para qué es? Primero, porque si tocamos la membrana sin querer no suena. Mirad. Y segundo, para protegerla de un golpe. Esto aquí pegado. Y nada. La bocina está terminada. ¡Cu советito! ¡Cuわ chỉ un desajuste! La bocina está terminada. ¡Cuadiel! 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 ¡Cuadiel!